El trapero puertorriqueño Anuel AA y la cantante y reggaetonera colombiana Karol G habrían vuelto de nuevo a su relación gracias a un video en donde la intérprete pasó su cumpleaños número 32 junto al mencionado artista urbano. Las estrellas urbanas Anuel AA y Karol G nuevamente están siendo vinculados y se afirma que habrían regresado a su relación gracias a un video que está circulando en redes sociales y que tiene a más de uno impactado. Desde que el trapero puertorriqueño anunciara que su matrimonio con Yailin la más viral llevó a su fin, los fans y demás seguidores empezaron a indagar sobre las posibles causas de su ruptura y en medio de esa investigación parece que la respuesta ha llegado por sí sola. Y es que ha estado hablando de que Anuel pasó el 14 de febrero junto a Karol, misma fecha en que la reggaetonera cumpleaños. Lo increíble de todo esto es que la celebración ocurrió en un hotel de la ciudad de Santo Domingo en República Dominicana y país de nacimiento de Yailin. La colombiana pasó su cumpleaños junto al trapero, algunos familiares y otros amigos muy cercanos a ella. A través de su cuenta de Instagram publicó una serie de fotografías celebrando su fecha, pero no publicó ninguna imagen de la fiesta que hizo en el hotel. En el video se puede escuchar la voz de Anuel AA mientras Karol está celebrando junto a sus seres queridos y demás allegados. Pero tú, ¿qué piensas de esto? ¡Suscríbete al canal!